A ver, Luis, arranco con vos y empezamos a debatir todo. ¿Me podés explicar cuáles son las prioridades? ¿Les importan si los medios supuestamente intoxican a la gente? El partido genial, lo vimos todos, todo buenísimo. Pero digo, guardate el tuit, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Si realmente las cosas están complicadas. ¿Qué nos pasa? Ya está. ¿No entienden nada todavía a dos años de gobierno? Pero en eso Cristina es coherente, ¿no? Ella empatiza por sus cuestiones. En eso yo le asigno a ella coherencia, coherencia y incoherencia. Cristina es eso, es lo que a ella le importa. Ella vive en su mundo, ellos viven en su mundo. ¿Y los pobres? No, bueno, estamos hablando de ella. A ellos no les importa, no es un problema. Los pobres que voten, los pobres que voten. Porque para los pobres es un padrón, un programa, un plan que seguramente lo van a garantizar porque todavía la gente paga impuestos. Pero Luis, a ver, ¿cómo no se conmueven hoy toda la televisión? No, 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 no. Con los fíjense en las escuelas, o sea, no te avergüenzas. No le pide a esperar al olmo. Esa gente no empatiza con los problemas de la gente. Entonces, no se enteraron, por ejemplo, que hay chicos que no entraron a clase porque no tienen calefaccionada el aula. No se enteraron. Ellos viven su micro realidad, viven así, tienen un discurso construido, construyen un relato para el resto. Pero la verdad que ellos viven... Cristina en esto es coherente. Ella solamente empatiza con determinados temas. Entonces ella te puede tuitear como si fuera, no sé, una jugadora de fútbol. Y el presidente Alberto Fernández que dice, los medios le intoxican la cabeza a la gente. La verdad, ya es como, qué cansancio, ¿no? Qué cansancio. Y que la OMS lo felicitó porque la pandemia fue increíble. Yo ayer le decía, le mandaron flores por el vacunatorio VIP de la Organización Mundial de la Salud, le mandaron un premio porque usted vio un DNU. O sea, realmente, Iguazel, Jacobi, lo escucho. Es agotador. Ayer hablábamos con Waldo Wolf, que dice, bueno, calma. Yo la verdad que no tengo ningún tipo de calma y no quiero tenerla. No aguanto un año y medio que me volumen así. Se trata de no exigir lo que no vas a conseguir. O sea, vos al presidente decís, moral a marzo. Y yo te digo, no. No tienen. No tienen, ni siquiera marzo. Porque no saben lo que era moral. Porque por lo menos, si se la llevaron a marzo, quiere decir que la rendieron en diciembre o que la cursaron durante el año. Cuando el presidente se fue, digamos, cuando Alberto Fernández criticaba a Cristina Fernández de Kirchner, parecía que tenía moral. Ahí parecía que tenía moral. No, pero ya pasó hace un montón de tiempo. Yo soy, mirá, yo, la cuota de ingenuidad yo ya la perdí. Ya en el medio de la pandemia, acepté los primeros dos, tres meses donde dije, bueno, puede ser. A ver, veamos cómo es el tema. Cuando empezamos a ver la conducta y la inconducta, la semana pasada cuando el presidente terminó comprando su indulto, ya no hace falta que digamos. Vos con tu hija con la mili, lo que padeciste. Tu mujer te tiraba casi la bandina en la cabeza para entrar a tu casa para no contagiarla. Pero ese tipo no rendió nunca moral. Así que que no le pidamos, porque en marzo por ahí le da la posibilidad que en marzo la apruebe. No tiene idea de qué estamos hablando cuando habla de moral. No tiene idea cuando habla de principio, cuando habla de ética, cuando habla de valores. Porque vos le estás dando todavía una oportunidad, Vivi, que no hay que dársela a estos tipos. Es que en el fondo no lo puedo creer, Luis. En el fondo no puedo creer el cinismo que tienen, te lo juro. Y no es que soy una ingenua, pero digo, dale, dale. No, no pongan lo del fútbol, porque hoy la televisión entera mostró lo que pasa. Y ayer, y antes de ayer lo mostramos también nosotros primero, lo que pasaba en las escuelas. La verdad, por lo menos si no lo sentís, por lo menos disimularlo, Jacobi, y ya lo escuchamos a Javier. El mal de este gobierno, como otros gobiernos, es que nunca opera sobre la realidad, Vivi. Siempre opera sobre lo simbólico. Suponete que un ingeniero construye un puente, el puente se cae, y el ingeniero te dice, mira, no es que el puente se cayó, sino que el puente se reubicó. Esta es la lógica del kirchnerismo. Entonces, ellos nunca pueden operar sobre la realidad porque no le pueden mejorar objetivamente la vida a la gente, entonces siempre la pelea la dan sobre lo simbólico. Y por eso insisten en que los medios le enferman la cabeza a la gente, como si fueran pelotudos, como si no pudieran en este momento cambiar de canal. Pero no se quejaban de lo mismo cuando Alberto sacaba 48% de los votos, cuando tenía 68 puntos de imagen positiva. Digo, no solo hay una gestión basada en la masturbación intelectual, sino que hay también una incoherencia. Te escucho, Javier. Quería aportar algo, ¿no? Dos cositas ligadas, perdón, Javier. Una, la disociación de Cristina se vio en la pandemia. Busquen tweets y reflexiones de Cristina en el peor momento de la pandemia. Nunca. Vivi, Luis, Javier, no hay, no existe, no tuiteaba esa disociación. Acuérdense de qué tuiteaba, Cristina. De los temas judiciales, la agenda judicial, sus propias causas, inclusive en primera persona. Entonces esa disociación, Luis, se vio como nunca en la pandemia. Me da la sensación con Cristina. Y en un minuto te quiero apuntar algo sobre el tema educativo de la provincia de Buenos Aires. Pero quería apuntar esto de Cristina, ¿no? Porque en la pandemia era el lugar donde decir, bueno, che, está todo como el orto, se está muriendo la gente, no puedo ver a mis viejos, no puedo ver a mis abuelos, a mi suena la tenía que llevar escondido en el auto para el periodista la comida. Un desastre fue. No había tweets de Cristina. Busquen reflexiones sobre Cristina en la peor etapa de la pandemia. Yo creo que la tragedia de Once cuando laburaba en C5N, yo me acuerdo que pedí, lo cuento siempre, pedí que quería hacer un móvil porque nadie quería hacer un móvil. Le digo, hay que ir a ese lugar. Y me acuerdo que nadie decía nada, Cristina no decía nada. Yo no lo podía decir. Dijo algo, Cristina, no. ¿Cómo? ¿Tenés una tragedia así? Pero bueno, la corrupción mata, te escucho, Iguazel. Yo quiero volver a la maestra. Por favor. Con tu indignación y la indignación, la maestra, tiene toda la razón del mundo. Toda. Sobra la plata. Sobra. El choreo que hace la política de los impuestos a los argentinos es violento. Con el Fondo Educativo, en tres meses, en Capitán Sarmiento, tres meses, todas las aulas de las escuelas públicas tenían aire acondicionado. ¿En tres meses? En tres meses. En diciembre asumí, en marzo, el 100% de las aulas tenían aire acondicionado. Funciona casi en todas las escuelas. Hicimos sobras en todas las escuelas. Sobra plata. Hay un Fondo Educativo, cuando salió la ley de 2006, que dice 6% del PBI, percola de distintas maneras. Ahora, ¿qué hacía Mayra Mendoza con la plata? Recitales con Karina. Recitales culturales. Culturales, claro. Y enfocan dentro de la cultura una campaña política. Si la plata va donde tiene que ir, sobra. Sobra. Hay algo peor, Vivi. Déjame abonar. Esto me interesa. Dale. Prepara el tape de la maestra. Si la plata va donde tiene que ir, sobra. O sea, hay plata. No es que no hay plata. No es que no hay plata para poder estufas, ni que los techos no sean de chapa y se te caiga el edificio en la cabeza. La plata está. La plata está. Y con todos los impuestos que pagamos, ¿cómo no va a estar? Lo que hay que hacer es ubicarla donde tiene que ir. Pero es como en tu casa, Vivi. Vos establecés las prioridades. Pero en mi casa no nos íbamos de vacaciones. Salías a comer afuera o le compraba ropa de chicos. Pero en mi casa no podíamos ir siempre de vacaciones. Y nadie se murió por no irse de vacaciones. Pero la política es igual, Vivi. Primero se cambiaba la heladera. ¿Qué sé yo? Sentido común. Pero la política es igual. Vos, el gobernante, establece las prioridades. Si preferís un festival o preferís que las chicas tengan escuelas. La plata está. Esto que dice Javier es absolutamente cierto. Aparte le dan el recetar a la gente con la guita de la gente. Deja que la gente se compre el tarjeta y vaya a ver a quien quiera. Con más razón, cuando la plata no es tuya, las prioridades tienen que ser verdaderamente interesantes de plantear. Porque si la plata la tenés, pero siempre la plata es casa. Pero la plata está. Y vos el destino le das a un destino que vos en tu casa no lo harías. Y bueno, viejo, después, ¿qué te quejas? Perdón, me interesa mucho lo que dice Iguacel. Ya te escuchamos, Juan, la información que tiene. Y por supuesto, Campolongo. Pero poneme el tape de la maestra, porque Iguacel volvió ahí y a mí me interesa mucho. Porque hoy, hoy está la señora que dijo que éramos un rebaño de pelotudos en televisión en otro canal. O sea, yo la escuchaba y decía, soy yo. Qué impresión, las mismas palabras. Porque, ¿cómo no te va a conmover? ¿Cómo no lo vas a sentir? Lo digo siempre. Nosotros podemos mandar a nuestros hijos a una escuela privada. Yo me puedo pagar la obra social. Porque la verdad que, pero ¿saben qué? Yo no puedo dejar de pensar en los que no lo pueden hacer. Y para mí, de verdad, si yo fuera Iguacel, juez, el que fuera... Primero, ¿qué? Escuelas. Segundo, escuelas. Tercero, escuelas, escuelas, escuelas y hospitales. Y después vemos el resto. Y seguridad. Ahora, las prioridades están en que la guita Mayra Mendoza la tiene en Miami. Y quiere que le digan intendenta. De verdad que esto es muy moral. Veamos a la maestra y conversamos todos. Las velas es que no hay agua. Nos dicen que no tienen plata. ¿Dónde está la plata? Quiero la cisterna para mis alumnos y que tengan agua. ¡Piyono! ¡Piyono! ¡Piocberg! ¡Pinocлен! ¡Pinoclon! Peria! ¡Pinoclon! ¡Pinoclon! las aulas. ¿Cómo calentarse a esos alumnos? La leche fría en la F1 les tienen que dar. Vienen muertos de frío. Llevo los cartones, me preguntan en mi casa, ¿por qué junto cartones? Para armar la puerta, porque tengo que poner los cartones en la puerta. A ver, ¿qué es lo que les pasa? Empatía. Es un destrato total. Es una vergüenza. Es el destrato del ser humano. No les importa nada. Tengo a todos mis padres allá. Las tenés allá. Tengo a mis familias allá. ¿Lo podés ver? ¿Podés ver a mis familias allá? Las tenés. Es agotador. Trabajé en millones de escuelas de Quilmes. En P23 también es una vergüenza cómo está la P23. Tengo a mis compañeras acá de la P23. Doble jornada y les pueden contar cómo está la escuela. ¡Se viene abajo! ¡Es una vergüenza! Tras la Roque dice que... Y Kicillof, que a Mayra la critican, le hacen campaña porque es colla negra y de la cámpora. Olvidate. Si sos chorro, o sea, no es campaña. Digo, no lo pueden ver, porque mientras dicen todas esas pavadas, no están ahí. Tendría que estar la intendente ahí con la gente, pero no se le animan a la gente. No se le animan a la gente, porque andá y ponés huevos, pero antes de decirle a la docente, a ver qué necesitan, pero no lo hacen. Es lo mínimo. Se rajan. Es lo mínimo. Es lo mínimo que hay que hacer. Nunca había un político en el lugar del quilombo, Iguazel, nunca. A mí me tocó varias veces, te digo. Claro, pero te digo. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Arrancamos la gestión. Sería maravilloso verlos en el medio del espelote. Yo vengo, 20 años de actividad privada. Un día. 20 años. Tu indignación, ¿en qué la transformé? Primero junio de 2015, renuncié a mi puesto vicepresidente de Plus Petrol. Estaba a cargo de varios países, vaca muerta. Me fui al pueblo a hacer candidato a intendente. Perdí por 200 votos, me llamaron para ir a Vía de la Nacional. ¿Por 200 votos? 170, sí. Pero bueno, era el regla del juego. Primero, me insistieron bastante hasta que acepté ir a Vía de la Nacional. Y una de las obras que había que hacer era el paso por Luján. Un bypass por Luján. Porque se pasaba por un puente en 1947. No sé si alguno lo veían, pero todos los que iban para La Pampa eran terribles. Un puente en 1947, no pasaban dos camiones. Había que hacer esa obra. La había anunciado Alfonsi, Menem, Kirchner, todos. Cuando vamos a hacer la obra, digo, hay que hacerla. Vamos, vamos con todo. El rector de Luján, camporista, kirchnerista, me voy a atar a los árboles con los alumnos. Perfecto, atate. Pero si se mueren los alumnos, es tu responsabilidad. Le clavamos topadora y yo avanzo. Porque esta obra, en el sitio... ¿Te dijo eso? Por el amor de Dios. Vos mirá, o sea, una obra que beneficiaba el lugar y se me ató con los alumnos. O sea, vos mirá el nivel de... Un obtuso, un delincuente. No afectaba en nada a la universidad. ¿Un delincuente? Cero. Bueno, va, que viene pelea, metimos la máquina. Que huevos igual, ¿no? Digo, huevos, hay que poner huevos, ¿no? Decirle, ¿sabés qué? ¿Te paso con la topadora, flaco? Metimos la máquina, avanzamos. Hicimos la obra. Ahí íbamos casi terminando y empezaron a convencer un montón de gente que eso era inviable, que no iban a poder... No sé, que mentira le metían. Piquete la obra, me tuve que ir ahí a la obra a convencerlo, me querían tirar huevas. Qué loco convencer a alguien de que lo que vas a hacer es lo que se necesita. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta cómo vivimos? Pero es lo que pasa y ahí tenés que estar metido. Mirá, te voy a dar otro ejemplo. Te saco de esto, pero es lo mismo. Hoy, si nosotros hubiéramos continuado con el gasoducto que en el 2018 planificamos y Alberto Fernández, por ideología, por no sé qué, decidió no hacer, no tendríamos este problema, no faltaría gas, no importaríamos gas, estaría terminado. Lo dejaron de hacer, dos años esperaron, ahora lo anuncian solo para llamarlo Néstor Kirchner. El costo del gasoducto es la mitad de lo que nos va a costar la importación de energía este año. ¿Y eso qué es? ¿Eso es desidia? ¿Eso es maldad? ¿Eso es ser un ignorante? No, eso es corrupción. ¿Por qué es? Eso es corrupción. Eso es corrupción. ¿Pero por qué no querés hacer una obra? ¿Por qué no querés que las cosas estén mejor? Si además te querés quedar a vivir en el poder, bueno, dale a la gente lo que la gente necesita. Pero los tipos tienen otro nivel de prioridad. Ellos se manejan de otra manera. Mayra, Mendoza muestra siempre esas plazas que las van a reciclar. Eso es corrupción. Eso no hay definición. El ladrón, a ver, vive alguna vez en este país tenemos que llamar a las cosas por su nombre. El ladrón es ladrón. Después puede estar en un lado del 8, puede ser derecho de izquierda, puede ser católico judío, pero el ladrón es ladrón. El bandido es bandido, el sinvergüenza es sinvergüenza. Después no importa ideológicamente dónde vos lo ubiques, puede ser oficialista o opositor. Pero el delincuente es delincuente. Si nosotros no partimos de esa presunción básica y de esa definición básica en una sociedad que necesita redefinirse, estamos jodidos. Luis, pero además te mienten en la cara. Va a salir a huevo así. El gobernador de la provincia de Buenos Aires nos mintió en la cara. Mayra Mendoza, se le complica la situación judicial. ¿Por qué? Y porque hoy el fiscal, el doctor Ariel Lijo, el juez federal que investiga la causa de Mayra Mendoza, hizo lugar a las peticiones que efectuó Ramiro González, que es el fiscal. Mandan un informe a Miami para que digan cuáles son las sociedades offshore vinculadas a la cuestión del desvío de dinero. Son 535 millones. Operaban de la siguiente manera. La intendencia de Kirchner le pagaba a cooperativas fundamentalmente a dos. Una es la estrella y la otra es Unión Azul y Progreso. Ese dinero salía de la intendencia de Quilmes y iba a estas dos cooperativas. Son más de 535 millones y operaban aparentemente... ¿Estás escuchando, Luis? 535 millones y los pibes no tienen gas. Una estufa... Te juro, mirá esto. Yo me quiero hacer una fundación y por eso estamos con... Nada, porque ya me da vergüenza. Hay gente a la que no puedo ayudar y no me da el genio. Le digo, armemos algo, busquemos empresarios, hay que ayudar. Y hoy a la mañana te juro que te llamé y digo, ¿Dónde? Hay que conseguir muchas estufas porque no me puedo ir a dormir pensando que tal vez levanto el teléfono, empezamos a llamar, pongo guita, no sé. O sea, a mí, en mi casa, calentita, laburando, digo, no, no puede ser que no tengan estufas. Hagamos algo, hagamos una fundación, consigamos cosas para la jubilada que no... El abogado para que la represente. Tenemos que... Le digo a la gente que nos está mirando, es el momento de empezar a conseguir estufas. El fin de semana tenemos que llenarle de estufas a Quilmes. Sí, pero ¿sabes qué va a pasar? Claro que no te van a dejar. No la vas a poder poner como cuando Messi importó los respiradores. Pero es... O sea, yo tengo una propuesta mejor. A ver, hagamos una propuesta para que los chicos que tengan estufas. Y le pidemos el despilfarro que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. A ver. 27.000 millones de pesos para menos de 200 diputados de la provincia de Buenos Aires. Cada diputado maneja contrato 4, 5, 6 millones de pesos. Ganan más que la capital, que la ciudad autónoma, que el nacional. Porque el sueldo no es el problema. No, son los módulos. Es todo un... Con 3.000, 4.000 millones de pesos funcionaría perfecto. Te sobran 20.000 millones. Hay 14.000 de la provincia de Buenos Aires. Hay algo peor. Un millón de pesos por escuela por año. Pero vamos... En la gestión son cuatro. Vamos al tema de la escuela. Te sobran los calefactores. Vivi, vamos... Lo que dice mi ley respecto del problema de la casta, los privilegios. Es en serio. Es verdad. Mirá, Meri. Es verdad. De ser chupador de tetas serial y pagar las tetas a la tienda. Hay algo con el tema educativo que es peor todavía, que también requeriría una reforma de la constitución de la provincia, como plantea Javier con el tema de la Cámara de Senado de los Diputados, que son los consejos escolares. Es una cosa insólita, solamente existe en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay una organización burocrática de seis tipos que son elegidos ya ni siquiera es sábana. Nadie tiene la más pálida idea de quiénes son sus consejeros escolares en su municipio. Son tipos que tienen todos los municipios, son seis, se eligen por cuatro años, que es una estructura burocrática que supuestamente se debería dedicar a esto que estábamos viendo. A ver cuál es el control de gestión, qué escuelas están mal, llevarles que esté bien el morfe, que esté bien la parte de Alicia. Y son funcionarios públicos y tienen un sueldo y miren lo que estamos mirando. ¿Y cómo se hace cuando elegimos consejales? Cuando elegimos consejales, elegimos consejeros escolares y existe también en el Ministerio de Educación la dirección de escuela. Titulares y suplentes. Con lo cual, titulares y suplentes. Una estructura burocrática de la política sin lugar a dudas. Perdón, si puede cambiar eso, le digo a Iguacelia y a José, ¿se puede cambiar eso? Llegás y decís, mira, esto no va más, consigan su laburo decente porque este curro se terminó. La primera son los pibes, la educación. Obvio. Es la única manera. Una cuestión de voluntad, Vivi, una cuestión de sentarse y decir, pero perdón, vos llegás como llegás. Pero ustedes llegan a hacer eso. Vamos todos. Esto se va a cambiar todo. Olvídate. Sacame esto, sacame esto. Te dejan o es un despelote, te hacen un boicote. Por ahí viene el cambio, Vivi. Por ahí viene el cambio. No es poniendo cartuchos de dinámica. Por ahí viene el cambio. No te prenden fuego todo, Vivi. Discutiendo estas cosas. Discutiendo estas cosas. A ver, ¿quién se anima a decir que hay que darle continuidad a estos curros de la política? ¿Quién se anima? Y que quede en evidencia. Claro. Del partido que sea. Totalmente. De la corporación que sea. ¿Quién se anima a sostener este nivel de corruptela en el Estado? A ver, ¿y quién? Y que cada uno diga, y después veremos, y ya te das cuenta cómo la grita se empieza a cerrar. Bueno, no, 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 no me compliqué, no me impliqué en ese tema. Hay que plantearlo. Luis, la corrupción se va a parar de mano. Un hermoso debate, sí. Déjame contar una anécdota en función de esto que decía Iguacel, de que podemos mejorar mucho la Argentina gestionando bien los impuestos. Yo hace muchos años me fui a investigar la cuestión de la minería a Catamarca. Y entonces hablé con las mineras, hablé con... Igual había una mina que te gustaba, ¿no? En Catamarca, y aprovechate. Lo conozco. No, El detalle de la investigación es un... Horrible la acusación. No, ya aquí está. No, dale, dale. Si vos haces las cuentas, vos sabés que la minería es una de las industrias que más impuestos pagan en la Argentina. Nadie lo sabe, nadie lo tiene en cuenta. Si vos agarrás los impuestos que tendrían que haberse asignado a Catamarca por la minería, que se asignaron a Catamarca por la minería, haces las cuentas, con esos impuestos la dirigencia de Catamarca tendría que haber hecho de esa provincia Boston. Y sin embargo quisieron cordones cunetas. La diferencia entre Boston y cordones cunetas se la fumaron. Y los catamarqueños no han reclamado nada en estas últimas 3, 4 décadas al respecto. Es decir, los catamarqueños cambiaron... catamarqueños mega millonarios y el pueblo pobre. Exactamente. ¿Cómo se puede dormir a la noche tranquila? Los catamarqueños que no reclamaron. Pero, negro, vos sos catamarqueño y te das cuenta de que perdés una montaña a cambio de nada. Si vos me decís, che, perdemos una montaña a cambio de ser bojo. ¿Qué pueden hacer los catamarqueños antes de la corrupción? ¿Qué pueden hacer? No, pero... Bueno, pero le pregunto a los dos, tanto a Luis como a Iguacel. Pero le pregunto a los dos, a Iguacel y a Juez. ¿Puede ser este, yo lo anhelo desesperadamente, un cambio de era, de época, en que los políticos y la gente que se involucra diga y haga lo que estamos planteando acá es, miren, muchachos, acá ya no se puede joder más, porque nos estamos arruinando nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos. ¿Se puede decir, no, yo me planto esto? ¿Qué pasa si vos a la gente en una campaña le explicás esto que está explicando Iguacel o Luis Juez? Miren, yo les voy a decir, la verdad les voy a contar, pero vamos a hacer esto, esto, esto y esto. No va a haber ningún chaucito de Karina, te vas a ir al show que a vos se te dé la gana, pero te voy a sacar esto, esto, esto. Se terminan los privilegios, ¿se puede hacer eso? La gente te apoya o no te votan, porque no sé, finalmente, si la verdad garpa hoy. Sí, sí, mi experiencia que sí. ¿Te acuerdas que Carlos Saúl dijo que con la que se hubiera dicho la verdad no lo votaba nadie? Mirá, hoy en particular hay que decir lo que vamos a hacer. Y sí, no queda otra además, ¿no, Javier? Necesitamos el consenso social para hacer todos los cambios rápido y profundo. En el 19, cuando me tocó la revancha, venía de la gestión nacional, pero tenía que ganar dentro de una alianza que a nivel nacional tenía las encuestas en contra y la pasó en contra. Y a mí me preguntaban los periodistas que me trataban de liberar vos vas a echar a los empleados públicos. Y mi respuesta era sí. ¡Uno que lo dice! claro. Sí, pero si son chorros o son vagos. Porque si es chorro le está robando al otro, al vecino que paga su impuesto. Y si es vago también le está robando. Es injusto. ¿Por qué? Porque si no hace su trabajo, el que paga los impuestos, el resto de los vecinos que está trabajando no tiene ningún beneficio. Y además hay otro que quiere trabajar que no tiene la posibilidad de trabajar y le está quitando ese lugar. Entonces, y después lo hice. De hecho, ahora tuve Ate, Quilombo, tuve que llamar a la fiscalía. ¿Y qué pasa con todos esos empleados públicos que vos decís, bueno, unos son chorros, otros son vagos, otros deben ser ejemplares. ¿Qué se hace con esa gente que queda afuera? ¿Ahora van a meter 29.000 empleados públicos más? O sea, es un delirio. Es que no es la mayoría. En vez de poner estufas. O sea, ¿entendés que es sentido común, Luis? Es sentido común. Bueno, yo comparto lo que dice Javier. Lo que vayamos a hacer hay que decirlo para que la gente lo vote. Si vos ganaste y la gente te acompañó, después no hay reclamo. Y si perdiste, claramente la gente eligió otro mecanismo, pero hay que decirlo y hay que plantearlo y hay que plebiscitarlo el día que se vote. Nadie se puede sorprender si la gente te elige y vos dijiste, yo voy a hacer esto. Mirá, te doy un ejemplo de algo que yo digo ahora. Si me eligen el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el primer día, bajo impuesto, como dice el Capitán Sarmiento, de 130 tasas bajé 120. ¿Pero cuánto sale, por ejemplo, la tasa de seguridad y higiene en general en los municipios, en Capitán Sarmiento? Bueno, depende. Depende. Eliminamos 120 tasas de seguridad y higiene, hay rubros que no pagan nada. Claro. La habilitación es automática, porque al ser automática y simplificar, vos evitás que algún funcionario de algún vivo le piden una coima para habilitar. No, el disparate que los intendentes ataban a la factura del uso, a las facturas de servicio, que no tienen nada que ver. Sus propias tasas. No tiene nada que ver. Pero otra cosa, otra cosa que haría el día uno, es que le doy libertad a los empleados públicos bonaerenses para que elijan su obra social. Hoy, obligatoriamente, tiene que ir de IOMA. IOMA no funciona, lo maneja un comunista que estudió en Cuba y no le pasa, o sea, al hospital de Capitán Sarmiento, que brindó servicios, Jorgito lo sabe, a toda la provincia le dé un año y medio, no le paga, pero a los empleados le descuentan y los empleados no tienen ningún servicio. Con los SCAC pasa lo mismo. Bueno, pero hoy un empleado de la provincia de Buenos Aires no tiene libertad. El Sarmiento me decía no se puede hacer, no tiene empleado público, tiene que tener IOMA, ordenanza, lo sacamos, le dimos libertad. El 80% se fue. Ahora Javier... Y eligió una obra social de las que hay, algunos pagan la diferencia, una prepa, otros se quedan con otra obra social. Ahora lo que le pregunto es, Luis, digo, porque vos también en Córdoba, nada, la rompes toda, ¿se podrá hacer otra clase de política y nos... No sé en qué países funciona, digamos, esto que está diciendo Iguacel o lo que planteas vos como un político que va de frente, que es honesto. Funciona, ¿cómo sería un...? O sea, yo tengo 51 años y yo no conocí una... Digamos, no era tan mala cuando yo era chica la Argentina, no había tanta corrupción, creo, ponele. No te mataban por un par de zapatillas en cualquier lugar, o sea, no era tanta la locura, pero digo, yo soy una Argentina que no conoce una Argentina desarrollada, una Argentina de bien, sin una corrupción extrema, sin políticos tan cínicos. Digo, no sé cómo es levantarme en una Argentina normal, ponele, empática, que el político entienda lo que le pasa a la gente porque seguramente vino de abajo, no se hizo rico, tiene una buena vida, pero acorde a lo que gana. Digo, un país normal sería increíble para nosotros. Yo no sé de qué se trata esa Argentina. Y pero nosotros si no recuperamos la memoria, nosotros fuimos educados con esos valores. Absolutamente. Tus viejos te educaron con esos valores, te educaron el valor de la palabra, el valor del compromiso, el valor del respeto, el valor de la austeridad, ¿qué nos pasó? Algo nos pasó que estos últimos 30 años hicimos mierda todo lo que aprendimos. Algo nos pasó, algo destrozamos. Pero ahí hay un intrínculo para desentrañar. Digo, para que no estemos mirando a otro lugar porque nosotros teníamos estos valores. Así nos educaron, así nos formaron, así nos prepararon, así nos instruyeron y nosotros lo destrozamos. Entonces digamos, para que no estemos mirando algún ejemplo raro, nosotros supimos tener estos valores, Argentina era mirada en el mundo por su educación. Nosotros algo hicimos, destrozamos la educación y con ellos los valores, por supuesto, ¿no? Algo hicimos nosotros, destrozamos, miren la diferencia que hay entre lo que dice Luis Juez y otros niveles de cinismo. Pero es interesante, gracias Luis por eso, gracias. Es interesante tratar de ver... Y yo para el otro día, ¿no? para desembarañar, para tratar de entender en el pasado. Generaciones que crecieron en un argentino donde había 75% de clase media, todos educados en la escuela pública, todos igual. En ese momento una educación pública de prestigio, digamos, de calidad. Morfaban todos. El que era pobre, de pobre para arriba, todos morfaban y estudiaban. Esa generación, como vos decís, hizo mierda en la Argentina, por acción o por omisión. ¿Por qué? ¿Y cómo ves el futuro? Donde la Argentina va a estar gobernada por generaciones donde el 50, 60 y hasta el 70% de los chicos no termina el secundario y no morfa. Pero, yo digo, a ver, digo, ¿por qué la hacemos tan difícil? ¿Por qué la complicamos tanto? Porque parece... Porque es re fácil, pero... Aún tu viejo, conociendo lo que lo conocí, tu viejo te cagaba trompadas y vos le faltaba el respeto a la profesora en el colegio. Te agarraba una oreja y vos no tenías ni derecho a reclamo porque no tenías ni posibilidad de plantear ese tema. Yo nunca tuve la posibilidad de debatir con mi papá si la profesora o la maestra tenía razón. No había posibilidad. Eso era un acto de autoritarismo. No, viejo. Era un acto de disciplina, de autoridad. Si vos no respetás la autoridad, si vos no respetás el orden, si vos no respetás las instituciones, si vos no respetás nada. Entonces, digo, ¿por qué carajo hicimos bosta a todos? ¿Por qué le metimos un cartucho de dinámite? No, ¿por qué ahora? ¿Por qué estigmatizamos los que no hay que estigmatizar? Entonces, no es tan difícil, no es que tenemos que refundar la República. Ninguno de nosotros se tiene que disfrazar de prócer. Tenemos que hacer lo que nos decía nuestro viejo. Es tan simple, es tan básico, es tan... Hasta te diría, Vivi, me daba vergüenza porque es tan precario lo que te estoy diciendo que yo no... Es básico, pero tenemos que volver a lo básico y a los valores. Entonces, no nos vengamos. El policía que no aceptó una coima. Está bueno, pero al policía vos le tenías respeto a la autoridad. Talmente. Te tenías respeto. Pero no la estás cuestionando como estamos permanentemente cuestionando todo. Todo es cuestión de... Todo se cuestiona en este país. Entonces, voy a empezar a cuestionar, a degradar. Yo tengo mi arma, si quieren ir del colegio, no quieren dar más clases porque la directora le dice, mirá, entre la discusión entre una maestra y un padre, la directora y la inspectora se quedan con el padre porque no quieren quilombo. A mi mujer lo obligaban a tener que aprobar alumnos que no podían ni sumar ni restar y profesores de matemática en quinto año. No, porque la pandemia, que no queremos quilombo, que no, que no... No, no, y yo le decía, gorda, no te metes en quilombo, mete el... No, no, porque no sabe, le estoy haciendo un daño y las compañeras no, pero vamos a... Entonces, estas cosas, es tan difícil poder explicar estas cuestiones tan básicas, tan indispensables. En Formosa pasás con 19 previas, pero todo está absolutamente dislocado porque, por ejemplo, vas a comer en un restaurante y un señor te dice, mira, no le abro la puerta porque veo que ustedes y las mujeres y esto... ¿Está loco? O sea, hay tipos que no suben con una mina en un ascensor porque salen y dicen, me tocó, me violó. O sea, entonces digo, también es re loco eso. Es algo básico, el respeto al otro. Dieron vuelta todo, arruinaron todo. ¿Fueron los Kirchner? ¿Empezó con los Kirchner? ¿Empezó antes? ¿En qué momento? Todo es una locura. El hombre es el enemigo. Digo, hoy decía yo, la violencia no tiene género. Hay tipos violentos, hay minas violentas. O sea, hay hombres que son víctimas y hay mujeres que son víctimas. Lo que digo es, este gobierno insiste en ponerte como víctima, como pobrecito y después le importan un pito a los pibes, las mujeres, todo está dado vuelta. ¿Cómo se hace? Le pregunto a los dos para empezar a cambiar también las cabezas de mucha gente que durante mucho tiempo no pudo pensar, no lo dejaron. No pueden ni comer. Yo soy optimista en que esa sociedad que creció así y que convirtió, teniendo un 75% de gente educada, etc., a la Argentina en lo que es hoy, en realidad sigue habiendo un montón de gente con capacidad. Me voy a preguntar una cosa. ¿De qué periodo están hablando? ¿Qué generación se refiere a la que frustró al país? Para tomar datos de referencia, Carlos, a principios de los 70's, años 72, años 74, había 75% de clase media, había 7 u 8% de pobres y entre 3 y medio y 4% de pobres. ¿A la de los 70, de nuevo? A la que empezó a gobernar en ese momento, no a la que empezó a gobernar, a la que entró a la política en ese momento. ¿Qué te calienta, Campolongo? ¿Qué te calienta? Que es una generalización y un error. Claro que es una generalización. Es un error. ¿Cuál es el error? La Argentina tuvo, aún con sus contradicciones, creció, bueno, déjame terminar. Que lo termine. Creció, se educó, hubo altos y bajos, hasta, te diría que, yo, de Perón en adelante, hasta la dictadura del 76, la dictadura de 1976, el país se desarrolló, se desarrolló, no adquirió los malos hábitos. Obviamente que corrupción hubo en el Partido Radical. ¿Pero qué te enoja de lo que dice Jorge? Que no sé a qué se refiere con esa generación. ¿A qué te referís? A ver, ¿y qué es lo que hizo? A ver, y concretamente qué es lo que hizo. Déjame hacer este apunte, Carlos. Las generalizaciones, las generalizaciones, por supuesto que son ideas vagas, a veces pierden el detalle, pero no es que no sirven para nada, sino en términos estadísticos no serviría ninguna de las medidas de tendencia central, ni el promedio, ni la media. ¿Qué es lo que hizo? A ver, ¿a qué te referís? Mi viejo laburante hizo toda su carrera en el Banco de Crédito Industrial de la República Argentina. Luego Banco de Desarrollo que mandaron al subsuelo el proceso de 1976 y de minería. Además, vos que hablaste de la minería. Entonces, yo lo que te digo es la generalización pone en la misma bolsa a todo el mundo. Mi viejo amaba trabajar, tu viejo amaba trabajar en lo de él. Entonces, no empecemos con esa degradación de todo. ¿A qué te referís? ¿A la guerrilla? ¿A la guerrilla? Pero entonces, pará, pero por qué te calentás tanto, si no te dijo vos. Porque ya lo escuché 20 veces el tema ese de la generación. Te voy a explicar algo que dice Ortega y Gazzetti que es muy sabio. Lo peor que te puede pasar en el trasvasamiento generacional es creer que todo te vino de regalo. Y en esto no vamos a disentir nadie porque todos queremos el esfuerzo. Ahora, estigmatizar así porque sí a toda una generación. Pero no es estigmatizar, Carlos, los resultados están a la vista. Insisto, hubo generaciones que gobernaron la Argentina cuando empezaron a entrar. Mi viejo decía esto, ¿no? No te lo estoy explicando yo sino que te lo estaría explicando a él con sus propias palabras. Jorge me decía, flaco, yo cuando tenía 19 años entré a la política. El mundo era esto, 75% de clase media. Ahí está tu viejo. Te lo escuché, pero no sé qué decir de la generación. ¿Lo puedo terminar ahora yo? Sí, sí, claro, podés terminar, pero sé explícito. No me hablés de las estadísticas, háblame de lo cualitativo. Carlos, yo estoy siendo muy explícito, todo el mundo entiende lo que digo, si vos no lo entendés es otra cosa. Perfecto. Él decía, hagamos una encuesta a ver si lo comprenden, a ver de qué estamos hablando. En Twitter. Pero todo el mundo entiende que la Argentina se hizo mierda. Y si vos te aguasás en Twitter, pero ese es el resultado, pero analízame los procesos. Pero, ¿cómo estamos yendo con esto? Por favor, se los pido. a un proyecto de país, a un proyecto de país que hay que buscar. que eso había empezado a decir. Yo soy optimista porque hay un montón de gente, no sé qué porcentaje es, honesta, trabajadora, con ganas de progresar y que tiene que tomar la decisión de involucrarse. Lo que yo viví de joven, así en el 74, así que no voy a entrar en esa discusión, no me interesa, no sé qué fue la Argentina antes porque yo tengo que mirar para adelante. Bueno, yo creo que hay que hacerlo eso. Lo estudia todo, pero hay que mirar para adelante. Entonces, mirá para adelante. Lo que sí vi cuando yo era chico es que entrar a política era mala palabra porque ya enseguida te decía, no, te metés en el quilombo, chorro, y los peores de la clase entraron a política. A mí me gustaba, fui presidente del Centro de Estudiantes de una universidad que no es política, como el ITBA, en ingeniería, me gustaba hacer cosas. Brillante, esa clase. Me rompí el tuje, me costó un... Sí, ya sé. Pero me fue bien, fui diploma de mayor honor, así que me fue bien. Poco me fui a Malargue, viví en la cordillera, viví en Rincón, estaba orgulloso de lo que hacía. Viví en África, a machetazo, abriendo selva para encontrar petróleo. Gracias a eso y tenía vocación, tenía vocación. Ahora, la verdad que no me animaba a meterme, es una locura. Y solo cuando, dos condiciones cumplí. Por un lado, estaba tranquilo que ya había hecho como para no vivir de la política, que es clave. y segundo, que veía el rumbo tan nefasto que estaba a cargo de Venezuela. Estuvo el día que murió Chávez y estaba allá yo. De Venezuela las operaciones allá a cargo. Y veía tan claro que Maduro era a Chávez lo que parecía que Scioli iba a hacer a Cristina, que dije, o me involucro o estamos en el horno. ¿Qué hice? Fui a una reunión que se armó ahí en Sarmiento. Me invitaron y dije, bueno, salí a reunión y yo vengo a la campaña y busco un candidato. Me pasé y todo el primero me fui de vacaciones buscando un candidato, alguien que se quiera meter y por esta razón no se quería meter. Me decía, no, o no tengo los recursos y me van a cerrar el local, me van a meter piedras, me van a volver loco, no me van a dejar, o ya estoy hecho, ¿sabes qué? No quiero meter, es un kilo. Yo lo que veo es que cada vez más gente se mete. Entonces, si le puedo dejar algo a este programa para cambiar es que se involucren. No importa en qué partido, honestidad, preparación, gana de cambiar, gana de transformar, que se involucren. Y convocar al sector privado. Candidato, al intendente, a concejal, trabajar cooperativamente. Pero vos venís del sector privado y eso es muy bueno. Perdón, y también trabajar, Luis, con la gente, ¿no? ¿Cómo sería decirle a la gente, yo voy a gobernar esta intendencia, esta provincia, esta ciudad, pero con ustedes, ¿no? O sea, con el vecino, con el pueblo, con la gente cerca tuyo, no creyéndote que cuando llegaste a ese lugar ahora vos sos el que la tiene más larga. No, los necesitás, es un intercambio. Yo hago política en el año 82, pero cuando me echaron de la fiscalía anti-corrupción en el año 2002, dije, no me meto más a la política. También pensaste eso. No me meto más. Mis amigos me convencieron que había que construir una herramienta política y armamos un partido político y te juro que el 99% de los que me acompañaban eran tipos que no venían de ninguna estructura política. Mis compañeros del secundario, amigos, vecinos, una cosa totalmente, dije, bueno, vamos con gente decente. Y tengo una experiencia al medio, te digo, porque muchos de los tipos que no venían de la política les agarró la desesperación de la política y entendían que, yo siempre dije, loco, nosotros no vamos a buscar atajos. Nosotros venimos a cambiar la historia. Vamos a intentar juntar gente con los mismos valores, no importa la ideología. Y muchos me traicionaron y ahí me di cuenta que el problema no estaba en la unidad básica y en el comité, estaba en la sociedad. Los tipos que decían que querían involucrarse, cuando entraron a la política empezaron a buscar atajos y te quiero contar que me traicionaron cuando me robaron la elección del 2007, se saltaron, terminaron estando en toda la vereda del frente. ¿Qué le pasó a esa gente que supuestamente tenía buenas impidencias? No, terminaron ocupando un lugar, algunos tuvieron una, porque tampoco tienen perseverancia, tuvieron, los políticos, los políticos traicionales los compraron, le dieron lugares de actísima, con tal de soltarlo a juez, con tal de dejarlo solo a juez, con tal de quedar como un boludo, a juez tenemos que ponerlo como un boludo, como un antisistema, tiene que ser un imbécil, un milay sin pelo, tiene que ser un tarado donde queden evidencias, así me dejaron en bola, me sacaron uno, otro, pum, 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 los hicieron, no voy a mencionar para no tener quilombo porque estoy harto de contestar carta de documento, pero digo, le dieron lugares increíbles, increíbles, lo pusieron en todos los lugares que ningún tipo estuviese soñado, el 99% de su tipo no venía ninguno de la política, ninguno, te quiero decir ninguno, y yo quedé como un ridículo y me estigmatizaron de la peor manera, el culpable era yo, yo era el tipo, y yo siempre dije, no vamos, no vamos a buscar atajos, entonces yo digo, es cierto, tenemos que tener el problema en la sociedad, no solamente las estructuras políticas, se puede sin atajos, se puede, claro, se puede, hay que ser perseverante, hay que ser perseverante, va a perder una vez, va a perder dos veces, va a perder tres veces, pero hay que ser perseverante, si vos te abrazás los sueños, si vos te abrazás la esperanza, si vos estás convencido de que la cosa es por un determinado lugar, y no transás, no arreglás, no acordás, no pactás, y estás convencido que ese es el camino, y yo hoy, esa fue tu recompensa Luis, en la última elección, yo hoy estoy de moda, y me miran de una manera, pero soy el mismo boludo de siempre Vivi, yo le digo, ¿qué me están viendo ahora si no tengo ojos celestes, muchachos, no he crecido un metro y medio más? Vos fuiste intendente de Córdoba, ¿no? Sí, claro, ¿cuántos habitantes tiene el municipio de Córdoba? Ah, hoy tiene más de un millón trescientos mil habitantes, el amigo Iguacel no lo tome como, es para ir al fondo de la cuestión, no es personal, es un tema de organización política, ¿cuántos habitantes tiene? Veinte mil. Y en la ciudad tienen tres millones, y los municipios, la plata de gran escala no se puede hacer exactamente la luz de 10 meses más. Hay crisis de representación, punto uno, nadie cree en nada, crisis institucional, y todos los gobiernos, diría, desde el 83 a hoy, han prometido las reformas políticas, y los debates, no, no, y los debates, espérate, déjame terminar la idea, y los debates, ¿sabés en qué terminaron? En cuestiones electorales, no de reforma política y de representación política, vos no, digo, ¿en qué no estás de acuerdo? No, en que la dimensión o el tamaño no significa que no sea escalable, y te lo digo en términos, digamos, de ingeniería, pero también en términos prácticos. También estuve en Vialidad Nacional, que es la organización federal más importante de la Argentina, 24 provincias, tiene lugares en el medio de la cordillera, 6.000 empleados, 30.000 indirectos y 47 millones de usuarios. Pero son dos funciones distintas. Sí, son dos funciones distintas, pero ahí también, con la misma lógica, nosotros bajamos el costo 40% y aumentamos la cantidad de obra 50%. En la educación fue 7.6% mal gastado, mal gastado. Le pregunto a los dos, ¿cómo es encontrarte cuando uno quiere hacer las cosas bien, bajar los impuestos, no currar con la obra pública? Pero, ¿qué le pasa al otro cuando uno dice cómo son las cosas bien? No, 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 para hacer autobombo, no me interesa. Hace autobombo. Pero digo, cuando a mí me roban la elección del 2007, fue tal el kilómetro que hicimos. ¿Por cuánto te la apanaron? El 2 de septiembre del 2007. Selecciona ganamos, pero como no tenemos estructura, nos faltaron 870 fiscales y ahí me pusieron cero votos. Yo dije acá, tenemos hecho un estudio de estas 71, si usted la abre, le decía la justicia al presidente del Tribunal Superior, si usted la abre, se va a dar cuenta que no tengo cero votos. Tendré 100, 120, 70, porque no tenía fiscal. No hay cero votos, claro. Conclusión, ¿por qué te quiero contar esta historia en dos minutos? Me encanta. Porque ahora estamos llenándonos la boca de la boleta única, la boleta única. Bueno, eso se inventó en Córdoba a partir de la pelea que nosotros dimos con los vecinos. Bueno, entonces, Esquiaretti, que en ese momento era el gobernador y que se había quedado con ese triunfo robándonos la elección esa noche, hicieron un montón de consultas, trajeron un montón de politólogos, todo el mundo opinaba una reforma de 20 puntos. La única parte que se agarró de esa reforma fue la boleta única que lo único que te garantiza es que no tenés que tener una estructura de fiscales para controlar porque te la controla la autoridad de mesa. Claro. Exactamente. Porque después, esto quiero decir porque me dicen, bueno, che, pero la oposición probablemente gane la boleta única. No, muchachos, la boleta única existe porque nosotros rompimos la bola con el fraude y logramos que es instrumento. Después el poder agarró esa boleta única, la terminó interpretando a la jueza electoral como se le ocurre y la verdad que terminó siendo tan o igual de dañina como la lista sábana, ¿entendés? Porque se termina confundiendo, porque la jueza electoral dijo, vos buscan el tipo más importante, en el momento cuál es el dirigente más importante es Chiaretti. Y bueno, ponés la foto, si igual haces una crua acá, vale exactamente por todo. Digo, echa la ley, echa la trampa. Digo, para que no nos abracemos a los instrumentos como si fueran a la solución de los problemas. Porque a nosotros nos robaron en el 2007, logramos que se metiera la boleta única, claramente ahora no necesitamos un ejército de fiscales porque eso lo tienen solamente las estructuras partidarias esas que son de muchísimos años, pero tampoco pudimos lograr la calidad democrática porque los tipos encontraron el vericuento para joderte. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay que ser perseverante. Ahora, vos ganaste la última elección con la boleta única. Sí, sí, pero digo, y ya el problema no es el instrumento porque yo ahora ya estoy viejo, ya tengo cara de boludo pero lo uso en beneficio propio, entonces fiscales no me faltan, tengo un ejército, tengo un negro en cada pueblo que me cuida el voto, dan la vida por cada... Seguida es tarde, es como decía Loche, la experiencia de un peine que te llega cuando te queda pelado. Sí, ahora estamos en la estructura pero el poder se afianzó de una manera increíble en mi provincia. Córdoba era impensado porque nosotros hablamos, digo, ¿por qué te quiero decir esto? porque nosotros hablamos de Formosa, es fácil mirar Formosa, Santiago, pero el 80% del país hoy es feudal. Casi todos los gobernantes y esto Carlito te quiero decir, en mi provincia hay municipios mucho más chicos que los de Iguazel y los tipos están desde el año 83, se lo dejaron al hijo, a la nuera, al yerno, porque se han enchistado de poder, se han enchistado de una manera la democracia y se terminó generando un mecanismo de feudalismo en el interior que son horribles, entonces, ¿cómo mierda vamos a cambiar eso si los tipos no quieren tocar nada? Hoy la discusión en Córdoba es voltear una ley electoral que impide la reelección que vienen de no sé cuánto y tienen mayoría para hacerlo. Entonces, hoy la discusión de la dirigencia oficialista es no tenemos recambio porque ninguno de estos tipos trabajó en su recambio, ninguno produjo una generación de recambio porque los tipos quieren estar toda la vida en el poder. ¿Sabes lo que está en crisis, Luis? Pero aparte, perdón, cuando el político pone a la mujer, o sea, cuando pone a la mujer, o sea, ¿cómo se incorpora el tema del cupo? ¿Mujer no tiene nada que ver? O vos diré que cuando, vos que te gusta discutir estas cuestiones, en mi provincia, cuando se discutió el tema del cupo era para poner a las mujeres más capaces, no, las novias, las amantes, las mujeres, las esposas. Entonces, yo digo, no me corran con ese discurso porque yo tengo un discurso machista. Ahora digo, cuando yo fui intendente, el 70% de los consejales nuestros en la elección que yo me fui que armamos la lista eran mujeres. Entonces, digo, ¿no te das cuenta cómo el discurso, cómo uno construye un discurso conforme a las necesidades y te lo vende como quiere? Entonces, voy a decir, ¿qué nos pasó esto? Que no hemos quedado con un relato que es cómodo, que nos ayuda a justificar toda la locura que hacemos, pero la verdad es que queremos hacer otro totalmente distinto a lo del relato. Por ejemplo, vos y a Iguacel, no lo que estaban contando de cómo se puede cambiar o bajar los impuestos y resolver otras cosas. Digo, obra pública, por ejemplo, ¿no? Vos decís, mira, flaco, ahora estoy yo acá. O sea, que todo ese currito que tenías, papi, se terminó. El narco, mira, flaco, acá, o sea, la seguridad, mira, el comisario, vamos a tener que laburar en serio, el flaco, para mí no me jodas. O sea, vas y te plantás así, te dan bono, te dicen, estás en pedo. Yo hago lo que, digo, ¿cómo te plantás la monopulizaje, la obra pública? Con gana, con gana, con ejemplo, con presencia, con decisión. Se puede, digo. Claro que se puede, pero tenés que tener la decisión, y perdóname, Javier, no quiero monopolizar. El otro día tuve en tres ciudades de mi provincia recorriendo Olá que están al límite con Santa Fe. La corte fue a Rosario 20 años tarde, después no sé cuántos muertos, viste, oh, la corte estuvo, llegaste 20 años tarde. ¿Cuántos muertos tiene que haber para que el narco sea una cuestión de combate de Estado? Dije que las ciudades que limitan con Santa Fe el problema lo estamos teniendo. Vos no sabés el quilombo que tengo. Porque me animé a hablar que hay que combatir el narco, porque no me gustaría que mi hijo o el día de mañana mis nietos, que no los tengo, terminen, porque ese es un problema una vez que entra el narco. Pero hoy el narco financia campaña, banca dirigente, sostiene estructuras políticas, se ha infiltrado de una manera. Vos no sabés los quilombos que tengo hace 15 días por haber dicho conmigo se acabó, muchachos, vayan buscando a otro lugar porque en Córdoba no tienen cabida. Vos no sabés el quilombo que me compré con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos. ¿Sabés cuánto vale la vida de un tipo de este país? Nada, nada. El sicariato es la actividad más rentable que hay en la Argentina. Te lo digo como especialista en derecho penal, yo lo veo a los pibes. Entonces digo, pero esas peleas son las que vale dar la pena. Por esas peleas vale arriesgar la vida, decir las cosas, enfrentarte con el poder. ¿Por qué esto que vos decís? Se acabó, muchachos, dejen de hacerse los boludos, mirá para el costado. Esto es así, cuando yo fui intendente dije, ¿cuántas empresas construyen en Córdoba? No, muchachos, porque ustedes terminan subcontratando y son las mismas empresitas que ustedes, pero ustedes se quedan con el contrato y después, acá todo el mundo, el que pueda, vengan acá. Esto no lo discutimos en la Cámara, esto lo discutimos en la Secretaría de Obra Pública de la Ciudad y todo eso te pone en un lugar muy incómodo porque el sistema te lleva a un lugar a... ¿Y qué te pasa? Entonces ahora estoy haciendo señas al Círculo Rojo para decir, no, soy un imbécil, soy un tipo racional, soy un tipo inteligente, pero soy un tipo con valores. Si me van a votar, sepan que estos son mis valores y no estoy dispuesto a trocarlo, a cambiarlo. Entonces digo, ¿se puede? Claro que se puede. Como dices Javier, ¿vale la pena? Y más vale que vale la pena. A veces con un poco de creatividad, Vivi. A veces con un poco de creatividad. No, me pará, te aplaudo porque tenés razón porque de verdad un sicario por no sé cuánto hoy te mata si la vida no vale nada para ellos. Hay que gritar y hay que decirlo más fuerte y no hay que tener miedo porque ellos saben que uno puede tener miedo frente a determinadas situaciones y ganan siempre ellos y pierde siempre la gente. Son los únicos beneficios. Bueno, vos lo dijiste hace un rato acá sentada acá para viajar el pellejo y está bueno que lo haga. ¿Sabes las veces que vengo acá y digo ¿para qué? La comodidad es la que le da a estos muchachos el plafón para no hacer nada, para creer que todo es imposible, para que nada va a cambiar. La comodidad, el silencio, la complicidad por acción o por omisión que mucha gente tiene. También así estamos por el silencio y la complicidad, ¿no? Y también digamos que hay políticos que creen que pueden negociar con el narcotráfico para regularlo. Es decir, los políticos que no pueden hacer cordón y cuneta creen que pueden negociar con el narcotráfico para regularlo. Vivi, a veces una persona que está en una gestión se puede enfrentar con una organización que lo complica con rasgo de creatividad. Sumado a todo esto que venimos hablando, hay un intendente en la provincia de Buenos Aires que cuando asumió le tomaron la municipalidad y dijo muchachos, quédensela y se puso al despacho en el hospital municipal. Y dijo cuando se vayan me avisan. Y cuando se fueron, volvió. Le chupó un huevo que le tomaran a la municipalidad. ¿Sabes lo que pasa? U otros intendentes que empezaron a dar esa pelea que vos decís, Jorge, y se empieza a correr el narco a los municipios del costado, de los costados. Entonces lo que termina ocurriendo, podemos hacer nombres apellidos en el sur del conurbano bonaerense, se empiezan a correr a los municipios que hay alrededor. Entonces, o trazan o se van alrededor e entran y salen, con lo cual intuyo que estás yendo por ese lado. Sí, sí, claro, pero digo, agrego esto también. La escala de lo que hay que gestionar por supuesto que complejiza pero no imposibilita. ¿Ok? Nosotros tenemos en Argentina son 2.400 municipios gestiones buenas, exitosas, de ahora históricas también y otras del lado que son horripilantes. ¿No? Rafaela por citar una. Tenemos niveles de gobierno provincial que son los mismos y tenemos gobiernos más arriba todavía que lo han hecho bien. Carlitos citaba recién año 82, 83, dijiste en un comentario, Carlos, y yo siempre digo lo mismo, en serio, como generalización también. Desde el año 80 hasta acá, China sacó 400 millones de personas de la pobreza y los puso en la clase media con lo cual nuestra suerte depende de la calidad de la dirigencia. También hay factores exógenos, sí, también hay factores internos, sí, pero hemos tenido las décadas anteriores una dirigencia que cuando venía la mala no se daba cuenta y cuando venía la buena no la aprovechaba y los chinos sí se dieron cuenta. Es decir, hay gente que lo puede hacer y hay gente que no lo puede hacer y esos son resultados. Igual Jorge, yo quiero retomar, Carlos, quiero retomar algo tuyo. Me dejá que te ponga un ejemplo ya que pusieron, porque yo fui funcionario acá en la ciudad, en el ente regulador de todos los servicios públicos de la ciudad. Además está decir que ente en el peor de los sentidos, ente. Algo pudimos hacer. Yo sabía que había un ejército y no voy a nombrar el partido porque es un partido que respeto mucho, la ciudad fue muy importante siempre. Había todo lo que tiene que ver con la reconexión de los residuos patológicos y patogénicos, que es un servicio especial, tienen que tener ciertas cuestiones. Ahora, yo sabía que ahí había una recaudación offshore, digamos, 50 mil dólares por mes. donde iban personas que ni siquiera pertenecían a la institución, ¿sí? Entonces, hacían la multa, la llevaban así y vos tenías que aportar todos los meses para que no siguiese el proceso. Llamé a todas, a la cámara que los reúne, a todas las empresas en mi escritorio porque sabía lo que pasaba y les dije, bueno, yo les pido la ayuda acá tienen mi teléfono directo, me llaman y vamos a desbaratar esto porque yo les conté la historia. ¿Vos crees que alguien me ayudó? Pero vos te la justicia, Carlos, pero vos te la justicia. Pero qué justicia, ¿cómo lo probás eso? No me hagas, no, pará, te estoy hablando de más de hace 10 años. Está bien, yo te estoy preguntando. Yo lo que te digo es una cosa más profunda, una cosa más profunda, que es los comportamientos, esto de la honestidad. Yo hice algo distinto, Vialidad, ahí sí es la inversa, el tamaño es 3.000, 4.000 millones de presupuesto, llamé uno por uno. Todos los empresarios de la construcción. Los más grandes de la Argentina. Los más grandes de la Argentina. Los podés llamar y preguntarle. Pónganmelos a todos en línea. Sí, sí, no, no, no. Pero, miren, es simple, es muy difícil que yo para atrás pueda investigar todo. Obviamente viene un expediente caliente, yo lo voy a anunciar, pero de acá para adelante, acá no hay coima. Usted comía a un funcionario, yo lo denuncio plenamente y la firmo yo. Y si me entero que un funcionario le pide, no si a ustedes no le dan, simplemente si no me informan, también lo voy a considerar y voy a hacer denuncias. Hice doce denuncias. Estuve declarando once horas. Yo hice una, pero la mandaron a alguien. Una fue contra un funcionario que había nombrado yo. Vos me dicen no, porque era persecución política. No. No, no, uno de los tuyos. Que había nombrado, se armó una especie de oficina donde se recibían quejas o datos o información, cámara oculta, todo. Pero bajamos 40% de presupuesto y subimos 50% ¿Terminó en condena eso? ¿Terminó en condena? Va a terminar este año. Bueno, yo te cuento algo. Asumió Ricardo. Ponele que con suerte termine. Vivi. Bueno, pero funcionó. Y entendieron. Y después están los mecanismos también de transparencia. A ver, no vendemos más los pliegos. Porque el curro, ¿cuál era? El que podía comprar el pliego, el que no, los condían papel. Totalmente. Si hubiese internet, lo puede bajar cualquiera. Cualquiera. Un hijo vecino. Ya cualquiera puede participar. El ministro. Hay mecanismos armados para currar. Te ponen exigencias. Para direccionar la, la, la. Sí, sí, sí. Exigencias que cumplen tres tipos. Entonces, tienes una empresa que dice que se compre, termine compre. Le sacás toda esa exigencia. Yo me acuerdo, y ahí, digamos, sentí mucho apoyo de Mauricio. Cuando iba y contaba cómo íbamos haciendo, rompiendo, le está rompiendo el club a todo. Y trataba de que todos hicieran lo mismo. No me acuerdo la frase que dijo, me reí como loco. Pero era mecanismo. No aparecían 14. Y aparecían tipos que nunca habían trabajado. Y te bajaban el precio, te bajaban el precio. Después se quejaban que es muy barato, no lo van a poder hacer. Y lo podían hacer. Lo podían hacer. Pero vos sabés que, en relación a esto que vos decías, hoy asumió Ricardo Gil La Vedra como presidente del Colegio de Abogados. ¿Sabés qué habló? De credibilidad de una justicia en crisis. Celebramos eso. ¿Por qué alguien lo tiene que decir? Pero había una decisión política. A ver, en lo que cuenta Iguazel era un marco político que era presidente Macri, el ministro Guillermo Dietrich, y Iguazel pudo hacer lo que cuenta porque tenía sostén arriba. Porque si iba con otro presidente, pónganle el nombre que quieran, por ahí terminó afuera. ¿Su juez? Después iba a la Casa Rosada o Olivos, contaba lo que estaba haciendo y tenía un presidente que le decía, perfecto. No era un presidente que le decía, eh, ¿dónde te estás metiendo? Este es un programa bastante alentador, quiero decir. Somos como un grupo de... Somos pocos, pero acá estamos y muchos del otro lado mirando. Pero pensaba, Luis, obviamente que vos querés ser gobernador de la provincia de Córdoba. Obviamente. ¿Sentís que después de la elección pasada ya el pueblo, la gente está preparada para escuchar verdades? ¿Que ya a esta altura no queremos escuchar otra cosa? ¿Que ya nos avivamos? ¿Que todo lo que pasó en pandemia nos sirvió? ¿O creés que todavía cuesta y va a costar mucho eso? Porque tu competidor era negra y que tenía mucha más estructura, lo bancaba de alguna manera Macri, a vos te bancabas más Patricia, pero no había tanta estructura. Digo, o sea, que ganaste porque te lo merecías, porque la gente te eligió, porque digo, la estructura supongo que la tenía más Mario que vos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿O qué cambió? No, no estoy convencido que eso sea así, no lo noto, noto claramente que, porque los que perdieron se encargan rápidamente de decir, bueno, sí, a Juelo lo dijeron como un instrumento para castigar al kinerismo, no, no, pará, pará, que yo, no te confundás, yo, no, 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 lo que no me hace perder la esperanza, digo, claramente, porque los tipos te empiezan a bajar el precio, en la medida que van a pasar los días, te empiezan a bajar el precio y te empiezan a disimular y te empiezan a igualar porque empiezan, este país funciona, igualar para abajo es una mecánica nacional que funciona maravillosamente bien, igualamos para abajo, llenemos de barro, que todo el mundo chapalotea en el barrio, total, ahí nada luce, entonces vos tenés que andar diciendo, no, pará, pará, que lo que hicimos aquel momento tiene este objetivo, entonces tenés que andar dando señales todos los días diciendo, esto que decías Javier, agotador, todo depende de la voluntad que vos tengas, hasta dónde estás dispuesto a dar la pelea, si en el primer golpe te cagás y te fuiste del rincón y pedís la toalla o la va a dar y la va a dar y la va a dar y la va a dar esto también depende porque la sociedad, también los tipos que se llenan la boca hablando de la corrupción también prefieren a ver, che, como el tema del pliego, ¿con quién tengo que hablar? Prefiero dejar el 2%, el 5%, ¿con qué consultora? No, ¿qué consultora? Loco, no tenés que consultar con nadie, entonces porque también la sociedad, por eso te digo, no es la dirigencia, esta sociedad se ha ido corrompiendo de la peor manera, la permisividad, los tipos siempre andan buscando un vericueto, ¿qué puerta abierta? ¿con quién hablar? ¿con qué teléfono? No, no hay ningún teléfono, loco, haced las cosas, hacedlas por derecha y ya va a haber, bueno, no es fácil, yo le digo permanentemente a los muchachos, muchachos, no creamos que porque nosotros la vez pasada ganamos la PASO, sacamos 26 puntos de ventaja, ganamos la General, esto es un lecho de rosa, ¿no? porque el enemigo se reposiciona de una manera, tienen la plata, los recursos, Vivi, si no no estaría acá, te lo digo con todo, vos sabés que te adoro, pero te lo voy a decir, los tipos, ¿sabés en el interior? En el interior los medios funcionan solamente con la pauta estatal, si vos tenés un gobierno que se gasta cuatro mil y pico de millones de mangos en publicidad en la provincia, un intendente que se gasta el año pasado en medio de la pandemia se gastó mil 627 mil, y yo tengo que venir acá con mi baletín de variedades a tirar dos boludeces cordobesas para ver si se te levanta el rating y me siguen invitando, esta es la realidad porque te invisibilizan, los negros te invisibilizan, te ponen la capa de Harry Potter y no existís, no existís, cuando los tipos no te ven, ¿por qué te van a votar? Eso pasa en la política, eso pasa en mi medio, pero esa es una realidad que pasa en la sociedad. ¿Vos imaginate que yo soy una frente a todos los monstruos de la tele? Yo no es por lástima me siguen dejando. Por eso voy que remanda y tengo los... No es fácil cuando vos tenés que enfrentar aparatos muy consolidados. Te entiendo perfectamente. La sociedad quiere determinados dirigentes porque ya los tienen probados. Es tanto, es tal porcentaje, es tal empresa, es tal consultora. Ahora, si todos se lo usaran para hacer el bien, ¿no? Por eso cuesta un huevo cambiar, pero vale la pena dar la pelea. Vale la pena dar la pelea porque cuando uno la da por los valores, la da por los hijos, la da por los sueños, la da por lo que uno cree, vale la pena dar la pelea, no importa el resultado. Por supuesto que la vamos a pelear, pero te quiero decir que es muy complejo cambiar una estructura cuando la sociedad quiere quedarse con eso. Porque se llenan la boca, muchos que se llenen la boca hablando de la corrupción, la sostienen por abajo. Entonces digo... O quieren llegar ahí a la corrupción. Tenemos 30 segundos, sí, sí, después seguimos. Porque eso es previsibilidad para ellos. Dale previsibilidad, no, ¿qué previsibilidad? La mejor previsibilidad que te pueda dar conmigo no van a chorear a nadie. Esa es mi mayor previsibilidad. Soy un tipo que no voy a cambiar mis valores, eso es tener mi palabra de honor. Y sabes que esto es así. Mirá que la lengua la tengo bífida y bípeda y te cuento que... Y sin embargo, no pudieron a mí me mirando en el traste. ¿Te acuerdas que te conté que le había puesto al video cuatro rulemanes y lo llevaba como un perro? Porque hay que tener traste limpio para hablar como uno habla. ¿Te acuerdas? No, me vuelvo que lo rulé mal. Santa Violeta le decía no olvidar el traful y digo, ¿por qué? Para decir a las boludeces que no le digo hay que tener una buena cabella de agua. Hacemos un cuantía. Pero vale la pena que te encule. Es una buena campaña. Tengo el culo limpio. Vale la pena. Y te aseguro que lo rulé mal. Escuchame, hacemos una... Me encanta, Luis. Seguimos con Luis, seguimos con Iguazel y con esta mesa. Gracias por acompañarnos, por elegirnos. Ya venimos con mucho más vida nada con vos. No te vayas. Enseguida con Luis Juez. Estamos dejando la vida Juez con Iguazel. Viste, yo me voy de acá y me dicen, dijiste algo, yo no me acuerdo lo que dije, dejé todo, chicos. Pero hoy se cumple un año de la muerte de tu viejo. Hemos compartido laburando todo eso que pasó y me gustaría escucharte. Hace un año fallecía mi viejo, Vivi, falleció de COVID. Si el apunte es este, si la vacuna le hubiera llegado una semana antes, 15 días antes, muy probablemente hubiera tenido los anticuerpos para salir de ese lugar. De modo tal que le quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que se vacunaron por fuera de lo que era moral y éticamente correcto, a todos los gatos de la política, a todos los amiguitos de la política, a los que se vacunaron porque pintan paredes o porque llevan y traen valijas y ese tipo de cosas. Le mando mi caluroso saludo que por supuesto es irónico y ahora va uno en serio. Esa noche, Vivi, la noche que tuvimos que internar a mi viejo en Trenquerauquen, ese sistema que dice el presidente que funcionaba fantásticamente bien lo que hizo internar sentado en un pasillo porque no había cama en el hospital de Trenquerauquen. Hubo un tipo, un intendente que levantó la mano y dijo tráemelo a mi municipio que tengo una cama y lo voy a cuidar como si fuera mi viejo y le agradezco y lo tengo sentado acá al lado es Javier Iguacel. Hacemos un corte, ya venimos, no te vayas. Estamos hablando de muchas cosas, no, porque, a ver, tres minutos nos quedan, no me miras así, como longo, esto que vos contabas, no, esto que vos contabas de la corte y me quedé con eso y también quiero preguntárselo, igual sé que nos quedan tres minutos del narcotráfico de la corte y lo que pasa en Rosario. Digo, uno entiende que se puede enfrentar contra los tipos que hacen los contratos, la obra pública, el gremio, los docentes, ¿qué pasa cuando uno se enfrenta con los, no sé si es con el narcotráfico, con el narcotraficante en vivo y en directo, pero ¿cómo se hace con el tema de la droga, por ejemplo? Porque hay en todos lados, ¿o no? ¿Cómo se hace? Le pregunto a los dos, ¿ahí cómo te plantas, cómo te sentás? ¿Es tan fácil como con el tema de la obra? No, no, nada es fácil, ninguna es fácil, porque las mafias son mafias, lo que pasa es que uno tiene más internalizado cómo funciona la droga con esta cuestión, pero las mafias son mafias, cuando vos te metiste en un negocio y le arruinaste un negocio o determinada empresa, los tipos funcionan, o sea, el sicariato no solamente funciona para el tema del narcotráfico, pero hay que tener las bolas suficientes para enfrentarlo y uno, y no hay que andar pensando que te va a pasar algo y no tener que andar con miedo de decir, porque si no, el miedo te paraliza, el miedo tiene ese objetivo, te paraliza, y lo digo, a ver, vos me has visto parado, viste, puedo ser patobica en un pelotero por el tamaño que tengo, pero hay que pararse y decir las cosas, no hay que tener miedo, no hay que pactar, no hay que arreglar. Pero ¿cómo haces si vos levantás el teléfono y tenés el narcotráfico cometido como pasa en Rosario, levantás el teléfono y decís, escúchame, mandame a las fuerzas federales y el ministro de seguridad de la nación te da pelota, ¿cómo haces? Tenés que llevar a la Patricia Borges. A ver, ¿cómo haces eso? Pero sí, ahí cambió, cuando había decisión, se pudo combatir, es mucho más difícil, es mucho más difícil, yo tengo, ahí sí, una comunidad más chica y ahí sí, la diferencia es enorme, a pesar que hay mucha droga, pero la gran ventaja es que yo he recibido mamás llorando, no mamás, padres de sus hijos o hijos respecto de sus padres. Nos vamos, no tenemos más tiempo, ¿no? Gracias, Iguacel, ¿la pasaste bien? Bien. ¿Cómo la pasaste, Luis? Bien, muy bien. ¿Hoy estamos en el pico del... ¿ahí arriba o no manejamos? ¿Con qué? No, viste que siempre venís acá y dejás todo como yo, ¿hoy cómo te sentiste? No, yo siempre me siento bien, siempre que puedo decir con libertad lo que pienso, me siento bien. Acá siempre va a ser un lugar, gracias, juez.